¡Caterina! ¡Caterina! ¡Caterina esforza! ¡Sé que estás ahí! ¡Tengo algo que te interesa! ¿Echas en falta alguno de tus hijos? ¡Ezio auditore! ¡Qué agradable sorpresa! Vosotros debéis ser los hermanos Sorci. Ludovico. Y Checo, para servirte. ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos? ¡Soltadlos! ¡Claro, señora! Te los devolveremos a cambio de algo. Un mapa sin importancia. Y cierta manzana, hermano. ¡Eso! ¡También un fruto! ¿Prefieres que les rebane el cuello a tus niños? ¡Mastardos! ¿Creéis que podéis amenazarme? ¡No os daré nada! ¿Queréis a mis hijos? ¡Pues quedaos con ellos! ¡Puedo hacer más cuando quiera! ¡Cuando cambies de opinión estarán en la aldea a las afueras de la ciudad! ¡Tienes una hora! ¡Caterina, no! ¡No puedo pedirte que sacrifiques a tus hijos! ¡No voy a sacrificar a nadie, Ezio! ¡Quiero que tú me los traigas! ¡Sí! Tienes mi palabra. El fruto debe quedarse en la ciudadela. ¡Guárdalo bien! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.